Bueno, Marcos Nicolini está con nosotros, como decíamos, se viene el aniversario, segundo aniversario del Ateneo del Tercer Siglo, ¿no? Sí, así es. El 20 de marzo, el próximo 20 de marzo, vamos a celebrar que hace dos años un grupo de, en aquel momento, concejales, concejales mandato cumplido, vecinos, algunos adherentes al radicalismo, al PRO, algunos a la coalición cívica, conformamos el Ateneo Tandil del Tercer Siglo, y bueno, ya hemos pasado una experiencia importante con las elecciones PASO del año pasado, y seguimos juntos, así que creemos que es un buen momento para juntarnos y celebrar estos dos años del Ateneo. ¿Cuándo se celebra, Marcos? Es el 20 de marzo, lo vamos a hacer en el mismo lugar que iniciamos, que fue el Comité Radical. ¿A dónde? En el Comité Radical de la Unión Cívica Radical, que le agradezco al presidente, al doctor Frohlich, porque hicimos el pedido y muy rápidamente nos confirmó que sí, que no había ningún problema, así que vamos a celebrar ahí. No, no es por ninguna connotación, sino que habemos muchos del Ateneo que somos radicales, incluso hay gente en la comisión directiva, como Carolina Gutiérrez, Matías Meli y otros, y vamos a celebrar ahí. El presidente de Radicalismo Local, en este caso el doctor Frohlich, ¿es una decisión personal o tiene que consultar con la comisión directiva? No, 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 por supuesto que como corresponde lo llevó al ámbito de toma de decisiones partidarias, que es la comisión directiva, y desde ahí salió el permiso para la utilización del espacio, toda la comisión directiva. Como que la relación interna con el radicalismo, digamos, con el oficialismo de radicalismo, que es bastante... A ver, nosotros nunca tuvimos problemas, y mucho menos temas personales. Sí tuvimos diferencias políticas y las planteamos en las PASO, pero matices, matices, no son diferencias que hagan a llevar a una ruptura. Y las procesamos dentro del ámbito que hay para procesarlas, que son las PASO, como en cualquier fuerza política. Nosotros tenemos una visión, seguimos teniendo una visión de qué es lo mejor para Tandil en el futuro, y en eso estamos trabajando y seguimos trabajando. Hoy también con Juana Eches Arreta, que es nuestra representante, que integra el bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante. Así que yo diría que está muy bien. Bien. ¿Cómo están viendo ustedes, digamos, qué mirada tienen desde el Ateneo Marcos del gobierno que se está llevando a cabo a nivel local? A ver, el gobierno, lógicamente, como en todos los niveles de gobierno, con dificultades... Que son las dificultades que siempre tiene quien gobierna, lamentablemente, en nuestro país. Hoy hay una situación, hasta que el gobierno nacional pueda renegociar la deuda, donde en todos los distritos y a todos los niveles se está sintiendo esa situación, porque es complicado el flujo hacia los distintos niveles del Estado, el flujo de dinero, con lo cual es difícil y están afrontando una situación compleja en todos los niveles. Misma situación que nos tocó en Cambiemos cuando asumimos en diciembre del 2015, porque parece que a nosotros nos dejaron Alemania y que ahora están gobernando Argentina. No, no, nosotros agarramos un país en default. Entonces era muy, muy complejo también en aquel momento, hubo que hacer una renegociación también. Y creo que lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, que es lo que siempre reclamamos, porque si no es muy difícil salir. Es muy difícil para cualquier gobierno. Fue difícil para nosotros y va a ser muy difícil y es muy difícil también para el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Entonces creo que hay que tener muchísima responsabilidad. Creo que todos tenemos que aportar a superar la división, la grieta, como quieran llamarlo. Yo aspiraba que pasara en nuestro gobierno, pero si a nosotros nos toca tener que poner el hombro para superar esa situación... En el gobierno de Macri no, no pasó. Bueno, yo esperaba que sí, pero también es necesaria la oposición para eso. Es más responsabilidad del gobierno, pero es necesaria la oposición. Cuando usted escucha a un líder sindical de la provincia de Buenos Aires que dice que a la gobernadora los paros eran políticos, no se puso el hombro tampoco. No, estoy de acuerdo. Entonces, a eso voy. Y lo que hay que hacer es madurar porque ¿quién la paga? Lo que yo digo... La pagamos todos. La responsabilidad, totalmente de acuerdo. La responsabilidad, hablando de la famosa grieta, que es una palabra que no me gusta porque fue creada, digamos, o fue inventada, pero la uso porque todos sabemos de qué hablamos cuando mencionamos a la grieta. Cuando la grieta es fomentada por el mismo oficialismo, como ocurrió en el gobierno de Macri, bueno, ahí la situación me parece que es utilizada con fines electorales. Yo por eso digo, yo creo que tiene más responsabilidad el oficialismo, pero creo que también tiene responsabilidad la oposición. Acá no hay un único responsable y no sé si fue usada por el oficialismo, sino que estaba. Es una realidad que estaba, no se generó en el anterior gobierno esta situación. No se hizo nada para eso. No se generó en esa situación. La estrategia de cambiemos en su momento. Bueno, a ver, eso ya es pasado. Me parece que hay que mirar para adelante porque... Quiero también decir, porque... A ver, quiero decir también que la grieta, en todo caso, fue creada antes del gobierno de Macri, buscando, quizá, buscando enemigos para fortalecer un gobierno. Pero fue creada desde el oficialismo también, ¿no? Fue creada desde la oposición. Exactamente, antes de Macri. Y después fue usada por Macri. Bueno, bueno, a ver, yo no diría que fue usada, sino que estaba y es una situación. Tal vez no se hizo todo lo posible por superarla. Tal vez, no puedo decirlo, pero tal vez no se hizo todo lo posible por superarla. ¿Se hizo algo para intentar superarla? Yo creo que sí. Yo creo que se hicieron cosas para tratar de superar. El tema es que también para bailar tango hace falta dos, no uno. Para bailar tango hacen falta dos. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Viernes 20, la celebración entonces de los dos años, ¿qué es lo que tienen previsto para ese día? Sería la pregunta para el próximo bloque. Sí, cómo no. Y me cuento hablar de algunas otras cuestiones locales. Cómo no. Sí, señor. Está el doctor Marcos Nicolini, ¿eh? Estamos hablando del Ateneo del tercer siglo, que va a celebrar su segundo. Nicolini, Ateneo del tercer siglo, cumplen dos años el día viernes 20, la actividad central. Bueno, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, la idea es celebrar en el comité con todos los amigos, adherentes, quienes participan y quienes quieran sumarse. Esto es un espacio amplio y abierto. Para celebrar vamos a hacer una cena y, bueno, seguramente algunos de los integrantes se van a dirigir a quienes concurran, lógicamente que hoy quien seguro va a estar dirigiendo la palabra va a ser Juana Eche Sarreta, contándonos sus primeras experiencias como concejal de alguien que, si bien tenía participación política en distintas instituciones, es la primera vez que tiene una participación política en la función pública o partidaria, como quieran llamarlo. Y en este sentido, ¿cómo vas siguiendo? Porque me imagino que se reunirán con Juana frecuentemente. ¿Cómo vas siguiendo? Me imagino, ¿cómo aportarás desde tu experiencia también a Juana para su trabajo de concejala? A ver, nuestra idea es hacer un apoyo con asesoramiento en el Ateneo, replicando las comisiones del Consejo Deliberante y analizando los temas que ingresan y se tratan para ayudar a Juana en la toma de decisiones. Pero tampoco es cargosear a Juana. Juana es una persona con mucha personalidad y la ayudamos en la medida que podemos, pero tampoco es que estamos todo el día encima de ella y hablando estos temas, sino que también ella tiene un criterio y somos respetuosos de cada uno. Pero en este año vamos a organizarnos, a diferencia de lo que veníamos haciendo en el Ateneo, que eran comisiones donde se iban trabajando propuestas de políticas públicas, que muchas se plasmaron en nuestra propuesta de campaña, vamos a trabajar en las comisiones, replicando las comisiones del Consejo y haciendo informes para que Juana pueda, ella está en un consejo donde hay 10 comisiones, más algunas extra, como la Comisión de Arbolado Público, que depende de la Comisión de Producción del Consejo, y es imposible estar en todas. Entonces desde acá darle un basamento de asesoramiento técnico y también, por supuesto, charlar políticamente con ella. Pero es imposible estar en todas, pero por eso hay un bloque, no es un monobloque. No, 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 por supuesto, pero desde la visión que ingresó después de la PASO por nuestro sector, Juana, la representante. Es la primera vez que hay un bloque donde está conformado por distintas visiones que llegan al Consejo por votos. Antes siempre fueron acuerdos políticos y las listas se armaron así. Esta vez no fue por un acuerdo, fue por una elección interna, una PASO, donde nuestro sector tuvo el caudal de votos necesario para integrar la lista del oficialismo. Y estamos en el oficialismo, pero con nuestra visión. ¿Cómo está la relación de Juana con el resto de los concejales? En el momento que ella presentó el proyecto, el tema de los sueldos, la cosa ahí se... Yo creo que eso es eso. ...salvando con concejales, no estaban todos muy contentos con Juana. No, creo que es superado, ella lo habló internamente. Bueno, no se votaron los proyectos, pero de alguna manera el Consejo alguna cuestión hizo al respecto. Así que me parece que eso está superado. Y Juana es una persona que, como te decía, tiene experiencia en muchas instituciones donde siempre hay que estar procesando diferencias. Acá la política, si uno no puede plantear cuál es su visión, claramente no sirve. La política sirve en tanto y en cuanto haya espacio para poder plantear las cuestiones y procesar esas diferencias. Ahora, en el bloque de Cambiemos, en el bloque radical, ¿siempre se pudieron expresar esas diferencias? Mire, sí, siempre la... El tema es que es la primera vez, como les decía, que hay una situación distinta. Este no es un bloque como... Bueno, pero partiendo... ¿Había tres concejales que opinaban diferente? No, siete, siete, siete. Está bien. Siete, hubo... ¿Concejales que opinaban diferente? Sí, sí, y se procesaban las cuestiones y había concejales que presentaban proyectos por fuera del bloque y hubo concejales que no respetaron las decisiones internas del bloque en asunto y no pasa nada, digamos. Es la cuestión de la construcción de la decisión del bloque. Son distintos caminos, pero no es la misma situación. No se puede comparar peras con manzana y no se puede comparar la situación de un bloque que viene por acuerdos de un solo partido con la situación de un bloque que está constituido como coalición por los votos. Esta es la real situación hoy y con construcción, por supuesto. Nosotros tenemos visión de futuro. Por eso se llama Ateneo el tercer siglo. Se va a celebrar el bicentenario de nuestra ciudad el 4 de abril del 2023 y el 5 empieza el tercer siglo de historia de nuestra ciudad y creemos que vamos a trabajar para ser gobierno en el tercer siglo, el primer gobierno del tercer siglo de nuestra ciudad. Bien. Y a nivel nacional, a nivel provincial, ¿cómo se están viendo estas diferencias que existen? Bueno, no dentro del partido o en algún caso también. Se está trabajando en fortalecer cada una de las fuerzas. Yo participé de dos reuniones en Mar del Plata del radicalismo muy fuertes. En una estuvo Mario Negri presente y en la otra estuvo Cornejo, estuvo Ernesto Sanz, Salvador. Y también el PRO, con Macri, Vidal, Larreta, Bullrich, se está reorganizando. Para, desde el fortalecimiento de las dos fuerzas, fortalecer la coalición. Acá no hay ninguna duda que vamos a seguir juntos, que tenemos que seguir juntos, porque a la democracia hay que darle alternancia. Hoy está gobernando una coalición que se llama Todos. Y también en la oposición hay una coalición que es Juntos por el Cambio. Y hay que fortalecer las dos. El oficialismo necesita de la oposición y la oposición, que dejó de ser oficialismo hace muy poco tiempo, se tiene que reorganizar y tiene que generar consensos para ampliar la base de sustentación, porque con lo que sacó Macri en las elecciones pasadas no alcanza. Hay que ser muy humilde, reconocer los errores, estar convencido que nos equivocamos en muchas cosas, pero tener la convicción de que en cada momento se hizo pensando las cuestiones en lo mejor y para progresar. Para generar riqueza y que eso permita sacar mucha gente de la pobreza, es el desafío de nuestro país. Hoy la política principal es combatir el hambre y nosotros creemos que eso está muy bien, pero también que hay que ponernos de acuerdo, generar los acuerdos para que este país empiece a crecer, que es la verdadera manera de sacar gente de la pobreza, porque si vienen inversiones y crece la economía, va a haber más posibilidad de trabajo que es lo que dignifica a la gente. Marcos, recordá entonces, por favor, ¿cuándo y dónde se festeja el segundo aniversario del Ateneo del Tercer Cilio? El 20 de marzo, viernes 20 de marzo, dentro de dos viernes, en el Comité de la Unión Cívica Radical, en Mitre 550, y bueno, quienes quieran participar, se pueden contactar con cualquiera de los integrantes del Ateneo para adquirir la entrada, la tarjeta, y bueno, participar de esta celebración. Gracias Marcos. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, feliz cumpleaños Rodolfo y un saludo a todas las mujeres, que el domingo es su día, así que aprovecho el espacio para poder saludarlas. Muchas gracias. Vale, gracias Marcos Nicolini, el Ateneo del Tercer Cilio.